¿Qué tal amigos? Un saludo para todos ustedes. Les saluda Wilfredo Martínez. Soy médico naturopata. Transmitimos este programa salud biológica desde el Hospital Instituto de Ojos. Un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar de un tema interesante y supremamente necesario que lo abordemos porque estamos teniendo una población infantil con serios riesgos de obesidad y algo tenemos que hacer para poder contrarrestar todo esto. Sin duda hay algunos componentes que inciden mucho en esto y sobre todo tiene que ver con hábitos, costumbres y quizás el deseo de satisfacer aquellas inclinaciones de los chicos para consumir cosas que obviamente no les va a beneficiar. Amigos la obesidad infantil es una afección de salud grave. Afecta a niños y adolescentes y es particularmente problemática porque el sobrepeso a menudo genera que el niño comience a padecer problemas de salud que antes se consideraban problemas de adultos. Cosas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. La obesidad infantil puede generar una baja autoestima y depresión y le ocurre a muchos. Les pasa a los adultos. De hecho, tiene una incidencia muy fuerte. Así es que antes de continuar con esto, porque quiero hablar en este instante sobre las causas que pueden llevar a la obesidad infantil, quiero recomendarles que se suscriban a nuestro canal en YouTube siempre. Denle like, compartan esta información. Algunas personas necesitan saber de esto para tomar medidas y evitarse dolores de cabeza con sus hijos. Causas de la obesidad infantil. Problemas relacionados con el estilo de vida, como por ejemplo, hacer muy, muy poca actividad y consumir alimentos y bebidas con mucha caloría. Y es que no hay control. Estos son los principales causantes de la obesidad infantil. Los factores genéticos se adicionan también en los hormonales y por supuesto tienen alguna incidencia, pero también pueden influir cosas que pueden estar fuera del alcance de algunas personas. Así que hay que indagar sobre todo lo que puede estar implicado. ¿Qué síntomas en una persona nos pueden llevar a pensar que está padeciendo o puede llegar ya a padecer de un problema de obesidad infantil? Bueno, tienen dificultad para dormir, les duele la espalda o les duelen las articulaciones en algunos casos. Tienen una hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva. Tienen intolerancia al calor. Tienen infecciones en los pliegues cutáneos. La fatiga es otra característica que indica por dónde pueden estar. Las complicaciones físicas de la obesidad infantil, amigos, pueden incluir varias cosas. Dentro de ellas la diabetes tipo 2. Mire, esta enfermedad crónica afecta la forma en que el organismo del chico usa el azúcar, o sea, la glucosa, para poder procesarse de manera correcta. La obesidad y un estilo de vida sedentario aumentan el riesgo de padecer la diabetes tipo 2. O sea, necesita actividad. Bueno, el colesterol alto y la presión arterial elevada. Una dieta deficiente puede causar una o ambas afecciones a sus hijos. Los dolores en las articulaciones. El peso puede llegar al punto, como es un peso extra, ¿no?, que puede causar un estrés adicional en las caderas, en las rodillas, en la obesidad infantil. Puede causar dolor y una cantidad de cosas relacionadas con las lesiones en las caderas, las rodillas y la espalda. ¿Y qué se puede decir de los problemas respiratorios, que es algo típico en ellos? El asma es más frecuente en niños con sobrepeso. Estos niños también son más propensos a desarrollar apnea obstructiva del sueño. Una de las mejores estrategias para poder reducir la obesidad infantil es que se mejore la alimentación y los hábitos de ejercicio de toda la familia. El tratamiento y la prevención de la obesidad infantil ayudan a que se pueda proteger la salud del chico ahora y en el futuro. O sea, hay que adoptar mecanismos desde ya para que este problema no se dispare y tengamos una población infantil exacerbadamente obesa, que tengamos que establecer una comparación con los muchachos, con los infantes en México, que consumen alrededor de 160 litros de Coca-Cola en el año. ¿Se puede imaginar usted el promedio? Una sola persona, un solo niño, consumiendo 160 litros de esta bebida en todo un año. ¿Qué podemos esperar? Por lo tanto, vale la pena que tomemos en cuenta y que tomemos en serio desde ya las fuertes incidencias que puede tener en la población infantil la obesidad. Esto teníamos para ustedes en su programa Salud Biológica. Les saludó Wilfredo Martínez desde el Centro de Naturopatía Clínica en el Hospital Instituto de Ojos en San Salvador. Queremos ayudarle 7414-391 si necesita que podamos de alguna manera auxiliar en este tipo de licitación. Cuídense. Saludos. Hasta pronto.